Yo voy a explicar como funciona el flip-flop tipo T como podemos observar en este tipo de flip-flop cuando haya un evento en el clock y el evento sea uno y la entrada uno, T sea uno, entonces Q va a tomar su valor negado y Qn tomará el valor de Q negado después de cierto tiempo cuando haya un evento en el clock y el evento sea uno y la entrada T cero, entonces Q va a tomar su valor y Qn va a tomar el valor de negado como vamos a observar aquí El flip-flop JK, el cual tenemos Q, Q negada de este lado, nuestro clock y nuestra J y nuestra K vemos que aquí cuando los dos son ceros guarda el estado anterior que tenía ahora si activamos J nos va a ir, se va a ir a Q negada si activamos las dos, pues J y K juntas, o sea un uno nos va a regresar y va a estar saltándose conforme a lo que dice también la tabla cuando la regresamos, las dos otra vez a cero permanece en el bit que se quedó con anterioridad y cuando activamos la K va a regresar al estado anterior en el que se encontraba aquí tenemos el flip-flop tipo RS el cual, como podemos observar cuando están los dos en este es R, este es S, este es tu Q0, este es tu Q1 aquí tenemos nuestra entrada de reloj la cual está parpadeando sabemos que cuando los dos están al parejo o sea, 0, 0, este se va a quedar en la posición que se encuentra y cuando nosotros variamos por decir R va a cambiar a Q1 lo mismo, cuando regresamos y ahora cambiamos a S nos va a regresar a donde se encontraba si tenemos, si los dos los mandamos a 1, R, tanto S se va a quedar en el estado que se encuentra no, 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 no